Confirman llegada de más ayuda, pero solo para algunos. Más ayudas de hasta 1.657 dólares están a punto de llegar para millones de estadounidenses que cumplan con los requisitos del beneficio del Seguro Social. Estos cheques aumentaron de 1.565 dólares a 1.657 dólares. De acuerdo con The Sum, el aumento de los beneficios del Seguro Social se realizó por el ajuste por costo de vida. Este ajuste fue de 5.9% para 2022, ya que se toma en cuenta datos del Índice de Precios al Consumidor. El sitio británico señaló que la ayuda estaría destinada para aquellos adultos mayores con beneficios del Seguro Social y que nacieron entre el 11 y 20 del mes. Esta ayuda para las parejas, el pago mensual aumentó de 2.599 dólares a 2.753 dólares. Cabe mencionar que los beneficios se asignan por el dinero que los estadounidenses han ganado a lo largo de su vida, y se calcula del ingreso promedio durante sus 35 años de mayores ingresos, de acuerdo con lo publicado por The Sum.